Ella es una dama que sin maquillaje siempre luce bien Me sabe querer Siempre está en las malas y hasta en mis problemas Saber resolver En mis borracheras, aunque esté enojada, no me deja caer Otra vez olvidé Esa fecha importante, nuestro aniversario Pero sabe bien Que aunque poco se lo diga, ella es mi todo Y de su vientre me ha regalado tesoros Me ha dado tanto, ni con mi vida le pago Por esas veces que su llanto ha derramado Pido perdón y esta canción es para ella De mi corazón